Yo sueño que tú vendrás Como del agua viene la luz primavera Quieres volver a mí Porque conoces todo el amor que puse en ti Yo sé que para mí volverás Y vuelve a las espinas el sol Y que un hilo que en él no será para mi corazón Yo sé que tu recuerdo en mi ser Será como la oye del mar Y el alma de tus ojos venerá Sobre mi soledad Música Tengo en el fondo del alma un dolor Que no me es dable jamás olvidar Que se confunde con dicha y sufrir Esperanza, martirio y amor Tuve mi infancia un delirio febril Por mi soledad Por mi soledad Tú constituyes mi gran soñación Y es mi destino soñar Mismo que solo un primo Para tejer en la ilusión Porque las flores se llenar Porque las flores se llengan Y os han diciendo Yo soy el amor La 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 hoguera de San Juan 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 Minerito Potosino Me extraño es tu corazón Cuando subes a la vida Orillando la oración Me va guardando la sombra La Virgen del Zocabón Minerito Potosino Me extraño es tu corazón Hasta el fondo de la tierra Con el alba ya te vas Con el barrio no te quedas Golpeando la oscuridad Y yo me quedo pensando Si a la tarde volverás Minerito Potosino No te quieras enterrar El minero Un arco de metal La tierra lo traga Junto con el carnaval Junto con el carnaval Sueña el minero en la noche Sueños desiertos de amar Sueña el minero y los sueños Sueños de sombra serán Con esos labios de secos Que mujer lo ha de besar Y hasta se olvidó del nombre Para vivirla y amar Maldito sea el estaño Sueños de luna y de pan Luna de carne y olvido Sombras que lo han de enterrar Y las estrellas que alumbran Tienen los finos destellos de tu mirar No se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te besé ya que el beso que te di se quedó grabado en mi corazón No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción Te besé ya que el beso que te di se quedó grabado en mi corazón